Este es un avance, hora 13 noticias. 15 personas detenidas y daños, sobre todo en paraderos y en instituciones bancarias. Rechazo entre las organizaciones de defensa de derechos humanos, los gremios periodísticos y los medios en general por la captura de un fotógrafo del colombiano. Estaba cubriendo la marcha del 1 de mayo y la policía lo detuvo. Los candidatos presidenciales también rechazaron la decisión del Consejo Nacional Electoral de prohibir la publicidad política pagada en los canales públicos. Una antena de transmisión de telefonía celular es hoy la piedra de escándalo y motivo de discordia entre los habitantes de un barrio en el sector occidental de Medellín. Comenzó debate en el Congreso de la República la reforma a la ley de tierra. Se busca agilizar el proceso que, a pesar de que ya está reglamentado, no avanza, sobre todo en Antioquia. Atlético Nacional pasó a la siguiente fase de la Copa Libertadores, empató en Brasil. Les contaremos detalles de ese histórico partido del verde y cómo serán las llaves de aquí en adelante para soñar nuevamente con una Copa Libertadores. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la 1 de la tarde en Hora 13 Noticias. 20 años de cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.